Un año más, la Hermandad de Jesús da a conocer su programación de los viernes de cuaresma para este 2024. Se trata de una serie de conferencias cofrades que reúnen a numerosos hermanos, fieles y devotos en cada una de ellas y se ha convertido en un punto ritual de encuentro. Este año estará dedicado a Jesús de Nazaret. Serán cuatro las conferencias que se realizarán semanalmente en la Casa de Hermandad, calle Sevilla número 8 y todas darán comienzo a partir de las 9 de la noche los viernes. La primera ponencia tendrá lugar este 23 de febrero y se titula La Sábana Santa de Turín, el rostro humano de Dios. Esta será impartida por el reverendo don Gabriel Lebiondi, vicario parroquial en la parroquia San Bartolomé y San Sebastián de Sevilla y perteneciente a la obra de la iglesia. La segunda charla se denomina Los Reyes del Grial, el verdadero cáliz venerado de la última cena. Esta será el viernes 1 de marzo de la mano de Margarita Torre Sevilla, Quiñones de León, doctorada en Historia, investigadora y profesora de la Universidad de León y de José Miguel Ortega del Río, historiador del arte y museólogo español. La siguiente ponencia será el viernes 8 de marzo bajo el título Historicidad y presencialidad de Jesús de Nazaret y será impartida por el marchenero Antonio de Jiménez Castillo, doctor en economía, profesor de universidad y escritor. La última y cuarta conferencia se titula Mujeres aeteras de Marchena, homenaje a Margarita González Rey, la nazarena. Esta se llevará a cabo el viernes 15 de marzo y pondrá fin a esta programación de los viernes de cuaresma 2024 organizadas por la Hermandad de Jesús.